Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos una tarde más en este programa de América nos une, que como saben todos estamos celebrando desde el día 1 de octubre, que en el caso del cine empezó con una muestra dedicada a García Márquez, una mini muestra, que eran cuatro películas. El evento en general está dedicado a García Márquez con una serie de actividades relacionadas con su obra. Y esta semana, el día 6, estamos desarrollando la muestra de cine inéditos, que es una muestra integrada por seis títulos de películas que están inéditas en las carteleras españolas. En el caso de la película que presentamos hoy, Polvo, que es una película de Julio Hernández Cordón, que ya es un viejo amigo de esta casa, desde su primera película, que la acompañamos en todo su proceso, Gasolina, que es una película que ha sido una película de mucho reconocimiento internacional, que recibió, cuando estaba en Working Progress, el premio de la industria en el Festival de Cine San Sebastián, y también recibió el premio de apoyo a la postproducción del cine latinoamericano de la Casa de América. Hemos estado acompañando su obra. En esta ocasión, vamos a presentar su último largometraje, que además de ponerlo hoy aquí, dentro de esta muestra, lo seguiremos exhibiendo después, la semana que viene tendrá cuatro pases más, es decir, que hay otras oportunidades de volver a verle. El lunes 13 y el martes 14 vamos a presentar sus otros dos largometrajes que integran su filmografía, Las Marimbas del Infierno y Hasta el Sol Tiene Manchas, es decir, que vamos a tener un encuentro prácticamente con toda su obra. Entonces, yo les dejo, Julio le gusta mucho hablar, no para de hablar, para que haga una breve presentación. Después, al final, vamos a tener un coloquio con él, que va a estar moderado por Violeta Medina, periodista y escritora chilena, que nos acompaña siempre y nos apoya también en nuestro trabajo. Sin más, lo dejo con Julio. Bueno, primero quiero agradecer a Casa de América y a Teresa Toledo por la invitación de ustedes por asistir a ver esta película. Es una película un poquito complicada para mí, es una película política de la posguerra en Guatemala. Y, bueno, no sé si decirles que la disfruten porque es una película muy, un poquito oscura, aunque está grabada con mucha luz. Y solo comentarles que la película parece que tiene un defecto, pero no lo es, es intencional. La imagen está como sucia, la ensuciamos, escaneamos la textura del Super VHS, que es un formato viejo. Y esto lo hicimos porque no queríamos que la película fuera brillosa, como suelen ser las películas que se graban en video. Entonces, les comento esto para que no se quejen con el proyeccionista de que la película está mal, si no es una propuesta. Gracias. Y al final voy a estar acá para contestar sus respuestas o comentar sus preguntas, perdón. Y, bueno, me gustaría que fueran un poquito decentes porque está mi hija. Y no me gustaría que se llevara una mala imagen de su padre. O sea, puede hacer cosas después cuando no esté ya presente, ¿sí? Está aquí porque próximamente va a cumplir 10 años, entonces es una manera de festejar sus cumpleaños, su primera década. Y, bueno, es la primera vez que me acompañe en un viaje de trabajo. Gracias. 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 Vale. Bueno, pues, a ver, ¿por dónde partimos contigo? Con Polvo, esta cuarta película, ¿qué es? Es una ficción dentro de la verdad, dentro de un documental. ¿De dónde arranca esta idea? El 2002, me dices tú, que empieza la génesis de esta película. Bueno, creo que es un híbrido, es una película que nace de un documental que me pidieron que produjera, un documental por encargo, y ese documental por encargo me pareció que lo más interesante fue cuando la cámara estaba apagada. ¿Era un documental por encargo, me estabas comentando, de mujeres? De mujeres que se organizaron para buscar a sus familiares, y era un documental que su intención era como reivindicar la figura de la mujer, y por lo tanto era un documental sumamente... ¿Pero era mujeres que buscaban a sus maridos, a sus hijos desaparecidos, que estaban con el tema de las cosas? Era eso. Perdón, perdón, mujeres indígenas buscando a sus familiares en un poblado de Guatemala que se llama Comalapa, que es un poblado muy famoso porque de ahí vienen todos los pintores rupestres del país. Y bueno, alguien comentó que su intención era ser políticamente correcto, que está bien, pero sentí que lo más interesante eran los hijos, que a veces no concordaban con sus madres con todo esto de ser políticamente correcto con la gente que causó tanto desastre en sus lugares. Y bueno, partí más bien de la idea de, quise ser solamente sincero o honesto, creo que lo que te comenté hace unos minutos, que posiblemente ahora sí me ha quedado un poquito mejor la película si no hubiera centrado solo en el personaje indígena, en el personaje Juan, pero no me sentí cómodo retratar a alguien que no comprendo del todo su contexto, entonces quise utilizar la figura del documentalista para enfocarme a narrar la historia de alguien del mundo al que no pertenezco, que es el mundo indígena y el mundo rural. Entonces, y sobre todo, bueno, Guatemala es un país muy fraccionado entre indígenas y no indígenas y realmente retratar esto que hay más similitudes que diferencias entre ambos grupos étnicos y que… ¿De dónde van surgiendo, perdona, que te acuerden los personajes? Porque, a ver, el guión… Fernanda de Milo, que es la productora, me comentaba que también el proceso del guión, en el caso de Julio, fue bastante peculiar, diferente a los trabajos que tú has realizado con otros directores. ¿Por qué? Para mí fue particularmente interesante por su manera de trabajar, en realidad. Él en principio estaba buscando un co-guionista con el cual trabajar e hicimos como varios intentos hasta encontrar a la persona que pudiera entender, porque no encontrábamos a nadie cerca en la región, entonces era una historia que tenía varias particularidades, con un trasfondo histórico tan fuerte, y al mismo tiempo una historia muy personal. Y finalmente encontramos un co-guionista que trabajó con él, y una vez que lo encontramos a la persona, como que terminó de cobrar forma, ¿no? Pero sí que, digamos, la manera de trabajar de Julio, que, bueno, puede explicar mejor cómo utiliza el guión en sí, ¿no? Pero que, digamos, que una vez que el guión está escrito y él tiene la historia clara en su cabeza, en rodaje trabaja, pues, con mucha libertad y respetando mucho los tiempos de los personajes y de lo que va pasando en escena, digamos. Y el montaje también es como que vuelve a trabajar con una cabeza muy abierta, que para mí fue un aprendizaje. ¿El montaje, de hecho, lo va haciendo en paralelo al rodaje? El montaje paralelo al rodaje y, digamos, y sobre eso va haciendo cambios o va detectando cosas que va modificando en el rodaje, pues, a días posteriores. Incluso en este caso hubo secuencias que se rodaron una vez terminado el rodaje, ¿no? Unas semanas después, a partir de lo que iba viendo. Pero después él, además, en montaje es como que trabaja, realmente nunca lo hablamos así y tan así, ¿no? Ahora que ha pasado como más tiempo es más fácil tomar distancia y poder verlo así, pero que para mí fue un aprendizaje en ese sentido. Normalmente no es tan fácil para alguien que está muy apegado a lo que quiere contar y a lo que rodó y a lo que escribió despegarse con tanta libertad, ¿no? Y él iba como pues... como que funciona creativamente de otra manera. ¿Qué flores tienen, perdón, los actores en toda esta historia? Porque no... ¿Qué tipo de actores son? No son profesionales. Sí, busco que no sean profesionales. Bueno, hay un cineasta francés que me gusta mucho, que es Robert Berson, y él argumenta que... bueno, tiene un libro muy importante y argumenta que es mejor trabajar con actores por una serie de cuestiones que le dan la realidad a la película y sacarla de ciertos artificios. Entonces, busco gente que se parezca a mis personajes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el documentalista es realmente documentalista. El chico indígena, no es su historia, pero él fue refugiado en México y su familia perteneció a un grupo muy importante de gente que se refugió en las montañas en un inicio, que eran las CPRs, que eran como comunidades autónomas que formaban su propio gobierno y se fueron a vivir a las montañas porque estaban huyendo de la represión del ejército. Entonces, como que entendía el código de la película. ¿La madre? La madre es un caso particular porque es viuda y su esposo era soldado. Entonces, cuando el personaje, el actor que interpretó a Juan hablaba de las CPRs y de su vida, ella comentaba que los guerrilleros fueron defastos para el país y que... Y este chico decía, bueno, pero los soldados hicieron caca al país. O sea, había mucha... ¿Ya no fue la pasión? Sí, sí, había una polémica muy fuerte al rodaje. Y que la madre, tú me decías que además ella trabaja en el mercado, en un mercado... En un pueblo muy cercano, hay una ciudad muy turística en Guatemala que se llama Antigua, y es un pueblo que se llama Santa María de Jesús, y ella tiene un puesto en el mercado, y su puesto es un mantel en el piso y vende fruta y verduras. Y unas tardes tiene un grupo de teatro comunitario. Y bueno, lo que les pido a mis actores es que sean ellos mismos que me voy a robar parte de sus movimientos y de su voz. Y sobre todo que... ¿Ensayas previamente con ellos? ¿Los preparas? ¿Le dices lo que quieren? ¿O simplemente le das las acciones? No, no ensayo con ellos, no los preparo. Me junto con ellos a platicar bastante de la historia y sobre todo lo que hago es una especie de entrevista sin que sea entrevista. O sea, quiero sacar información de ellos, cómo se mueven, qué tics tienen, qué expresiones utilizan, qué palabras... O sea, intento como... No sé si sería la palabra correcta, pero como succionar el alma de ellos y meterla en mi guión. Porque una de mis mayores preocupaciones es que en mis películas no se sienta el peso del papel, o sea, que no se sienta el guión. Eh... Improvisa mucho. Hago... En los rodajes no utilizo el guión, hago... Son puras improvisaciones, no hay toma idéntica, que eso complica el montaje. Y bueno, no sé por qué hago todo esto. A lo mejor porque estudié en una escuela muy rígida de cine, muy teórica, y me pareció de lo más aburrido. Y por otro lado miraba los trabajos de mis profesoras y no me gustaban, entonces dije, voy a hacer todo lo contrario que hacen ellos. Pero es contradictorio a la vez porque dentro de tu película haces ver que es ficción. O sea, es realidad por un lado, pues nos vas a creer... Entonces, pero es como, pues eso, el doble, el falso documental. O sea, nos metes y nos recuerdas que es ficción, pero en realidad estás todo el rato con la palabra. Lo que pasa es que a mis actores les pido que mientan. O sea, creo que para mí, más que actuar, les pido que mientan. Creo que todas las personas somos, podemos mentir, somos buenos para mentir. Y un elemento de la mentira consiste en utilizar extractos de la realidad y ficcionarla para que la mentira sea creíble. Entonces, si una mentira, si el 100% de la mentira es ficción a tan hora, y puedo mezclar cosas que, sí, mezclen la realidad con la ficción, que es lo que estoy haciendo en las películas, mezclo documental con la ficción, que es, pues la verdad, entre comillas, con la imaginación. Y tengo la sensación que hay una escuela, que no sé si por casualidad, o una tendencia que se está dando mucho en América Latina. Estábamos hablando recién, por ejemplo, tú me hablabas de Matar a un Hombre, la película que este año va a representar a Chile, luego hoy en los Oscars, que tiene similitudes bastantes en el tipo de personaje y en la naturalidad, la sensación de que a veces estás más en un documental que en una película. Y hay otras que, por ejemplo, también, Pelo malo, que se vio hace poco aquí. Pelo malo en momentos que directamente son escenas de la realidad y que en muchos momentos te recuerda el tema documental. ¿Por qué crees tú que se da en general y en tu caso? Bueno, posiblemente porque venimos de influencias parecidas, que es el neorrealismo italiano. Y también porque hay cierto tipo de películas latinoamericanas que están muy interesadas en reflejar su realidad o su contexto. Entonces, y no solo de reflejar, sino también creo que es una postura de que el cine no solo es entretenimiento, sino también ese reflejo de lo que está sucediendo en el lugar de donde uno pertenece. Y creo que el cine empezó como un arte documental, ¿no? O sea, lo que hacían los... Por más que harían que los hermanos Lumière ficcionaban sus documentales, pero finalmente se vuelve un documento... Bueno, creo que toda ficción documenta porque posteriormente nos muestra cómo se pensaba, cómo se vivía, cómo se vestía, cómo era la arquitectura de un momento y que puede ser un momento muy específico. Entonces, no solo entretiene, sino también puede ser que una película en 50 años nos muestre cómo era Madrid en el 2014 y cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado o cómo se ha descompuesto, qué sé yo. Entonces, creo que este grupo de cineastas latinoamericanos tiene una preocupación por que va más allá de entretener. A lo mejor también porque sabemos que es una batalla perdida. O sea, no se puede competir con el cine de entretenimiento porque no se tiene el presupuesto, no se tiene la mercadotecnia. Entonces, y también porque, no sé, a lo mejor también es un acto de rebeldía hacer un cine un poquito diferente. Bueno, pues abro la palabra para comentarios para que vayamos intercambiando también un poquito con vosotros vuestras sensaciones. ¿Tenéis ahí por ahí alguna...? Sí, por favor. Hola. Bueno, en la película va a impactar, no puede ser otra cosa. Lo que pasa es que en este diálogo que has tenido me ha sorprendido o me gustaría que me pudieras explicar a qué hacía referencia a lo de la mentira. Porque me ha creado un poco de confusión respecto a la película. Es decir, ¿tú nos querías demostrar una mentira? No creo. No, la mentira me refiero al método de trabajar con el actor. O sea, no son actores profesionales, entonces no tienen un método de actuación. Y lo que hago es ponerlos en una situación y les digo, bueno, Agustín, tú eres este personaje. Obviamente, tu padre no lo asesinaron y no sabes quién lo delató, pero vas a mentir que sí sabes quién lo delató y vas a presentar esta mentira como que si fuera real. A eso me refiero con la mentira. Entonces, no es que les diga a los actores, vas a actuar. O sea, trato de no decir esta palabra, actuar, porque sobre todo en Latinoamérica o en Guatemala, si les digo, vas a actuar, su primera referencia son las telenovelas. Entonces, empiezan a exagerar, a cambiar el tono de voz y a impostar la voz y a mover las manos. Pero si les digo, vas a mentir, saben que no es real, pero que su tarea es hacerlo lo más verídico posible. Entonces, es, y es, es algo muy mágico porque no les tengo que explicar, o sea, vas a mentir, ya saben que no existe eso, pero que tiene que parecer lo más real posible. Hay una escena, perdón, hay una escena que lo estuvimos comentando porque no sé a otros, pero a mí me impactó mucho, que es el momento del autobús, ¿no? Cuando viene el ataque, primero el asesinato y luego cuando empiezan a hacer como que está en un linchamiento. Entonces, les pregunté, particularmente por esa escena, que hablando de esto, de en qué minutos hay cosas de ficción y en qué minutos no, me gustaría que la contarais. Porque ahí también hay otra cosa muy interesante de ver. Pues, bueno, Guatemala es un país sumamente violento, donde la gente, bueno, y con una impunidad al 100%, entonces, la gente suele o trata de tomar la ley por sus propias manos. Y para mí era muy importante mostrar esta escena del linchamiento porque muchas cosas se solucionan de esta manera y a veces son cosas que no tienen que ver con la legalidad o con un crimen, sino más bien con cuestiones pasionales, con deudas o negocios turbios. O sea, que me pueden acusar de que si alguien se quiere quedar con mi terreno, me pueden acusar que violé a una niña y hace una mentira que se vuelve real y llegan con una turba a lincharme y me matan y esta persona que me acusó se queda con el terreno. Entonces, para mí era muy importante mostrar esto porque finalmente el personaje miente acerca del acontecimiento y contamos a esta gente, a estos vecinos de este pueblo, obviamente era una producción muy pequeña y se nos fue de las manos. O sea, normalmente la película se cuenta por partes, o sea, por fragmentos. Eso se lo explicaste a la gente también, ¿no? Se nos expliqué que primero íbamos a grabar tal momento y que necesitaba que ellos gritaran y aventaran ciertas piedras, pero la gente se lo tomó muy a pecho y de repente las piedras iban creciendo de tamaño. Alguien encontró un bote de gasolina que íbamos a usar para quemar el bus, pero cuando yo lo tenía planificado, no cuando ellos lo decidieran, y por eso está medio atrabancado esa escena porque de repente estamos viendo en cámara que alguien tira un líquido y el fosforazo y se encendió el bus o el camión y eso no estaba programado para que fuera así. O sea, yo quería contar esa secuencia, esa escena por lo menos con 15 planos y me dieron la oportunidad solo de hacerlo con tres. Que teníamos un solo bus y solamente podíamos encendiar un solo bus, entonces no había opción. Sí, no pudimos frenar, realmente no. Pero tú pasaste miedo, me contabas. Sí, claro, realmente mi función, cualquier cosa que pasara realmente era mi responsabilidad. Entonces, pues sí, yo le decía recién a Violeta que realmente yo creo que nunca en mi vida, nunca en un rodaje tuve tanto miedo como en ese momento. Literalmente yo creo que no me desmayé de casualidad porque lo que pasó fue eso, la gente confundió la ficción con la realidad y no había forma de pararnos y se creó una situación de riesgo, ¿no? Había bomberos que estaban, bueno, de los bomberos que salían en escena, como recordaba Julio, pero que fue, pues eso, ¿no? Se convirtió en realidad. Eso fue lo que nos pasó. Sí, se volvió una catarsis. No sé qué... Eso es, parece que había mucha rabia, ¿no? Que me interpretaron como muy personal. Sí, de repente alguien en Guatemala me dijo que sintió sobreactuado cuando aventaban la piedra. Y dije, bueno, pues puede ser. No creo porque ni siquiera me dijeron la oportunidad de dirigir eso, ¿no? Entonces... Este personaje, Juan, ¿por qué es tan torturado todo el tema del suicidio? O sea, ¿cómo, por qué lo vas creando de esa manera? ¿Por qué llega? Es verdad que ha sufrido muchísimo, pero en Guatemala, por lo que tú explicas, la gente lleva, lamentablemente, un peso muy largo a cuesta. Y luego también el ex creyente es evangélico, está todo ese punto, ¿no? ¿Por qué lo estructuras así? Bueno, varias cosas. Primero, son los personajes que a mí me entusiasman, ¿no? ¿No es torturado? Sí, el outsider. Y creo que el cine está hecho de personajes outsiders, ¿no? O sea, no sé, hay películas sumamente importantes de la historia del cine como Taxi Driver, donde el personaje principal es un outsider, un torturado. O está Los Olvidados, Luis Manuel, que también son personajes... sumamente poco éticos en ciertos momentos. Y creo que eso es la magia de, no sé, por lo menos a mí las películas así muy felices no me entusiasman del todo. No, 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 ya lo vi. No, no, ya lo vi. Yo nunca lo vi. Y por otro lado, creo que también conocí a muchos personajes cuando realicé ese documental, que tenían... con un comportamiento violento muy solapado, ¿no? Entonces... El documental, el que dio base a la película, el que fuiste a hacer el domingo por encargo. Así, las señoras que estaba documentando, que tenía que ser documental políticamente correcto, las señoras habían sido alcohólicas durante 10 años, tenían problema con la bebida muy fuerte. El niño, sus hijos tenían que ir a recoger tortillas secas a las casas, casi a la basura, porque no tenían que comer, cargar a su mamá. Luego, muchos de ellos sabían quiénes se habían delatado a sus papás y constantemente los seguían. Les preguntaba, ¿por qué los siguen? ¿Vas a hacer algo? No, no, solo quiero ver cómo es la persona que delató a mi papá. Uno de los chicos me comentó que le pregunté que cuál era lo más difícil de crecer sin padre y me dijo algo que nunca me imaginé, que fue que nadie le enseñó a trabajar. Entonces, que nadie le enseñó a trabajar la tierra, por lo tanto, se volvió como un... ¿Parásito? Pues alguien que no tiene una funcionalidad en la comunidad. Y por otro lado me dijo que también no le enseñaron a trabajar la tierra porque no querían que fuera competencia para sus hijos. Y eso me ocasionó, o sea, dije, bueno, no solo perdió a su papá, sino también perdió su divinidad. ¿De qué manera se puede sostener económicamente? Y también hay una cosa que decías de las fosas, o sea, que incluso los chavales cuando... Cuéntalo, cuéntalo la rabia que les daba, ¿no? La gente que estaba colaborando, que eran voluntarios, que estaban haciendo las fosas comunes para encontrar las osamentas. Cada vez que encontraban los osamentas, desaparecen un montón de cosas del conflicto armado y eso. Y... Ajá. Yo justo escribí ahora en Kaputinsky... ¿La guerra del fútbol o no? Que hizo lo de Guatemala. Probablemente lo haya leído, creo que es bastante bueno. ¿Sobre lo que él escribió o sobre...? Lo que él escribió, no sobre el contenido de la copia. Bueno, eh... No sé si me han leído. Es que creo que sería muy atrevido de mi parte contradecirlo a él. O sea, creo que es un gran escritor y periodista, ¿no? Creo que tiene varios libros, o sea, yo ya el que conozco que habla sobre Centroamérica es La guerra del fútbol, me parece que es el título. Y... No sé, creo que... Que ese tipo de texto se debería de compartir más, porque realmente a mí me sorprende mucho Que de Guatemala no se sepa mayor cosa, y... ¿Por qué? Bueno, porque finalmente fue uno de los conflictos armados más... Violentos que tuvo América Latina. Actualmente Guatemala, junto a Honduras y El Salvador son los países más violentos del mundo. Tienen cifras de asesinatos arriba que cualquier país que tiene guerra. Y... Y bueno, y posiblemente no hay mucha información sobre eso. No importa mucho, porque son países pobres y además con población indígena. ¿Y por qué? ¿Por qué a Estados Unidos no le interesa tampoco? ¿Por qué? Pues no sé si a Estados Unidos... Creo que en general... Por ejemplo, ahorita está en Guatemala el juicio de la quema de la embajada de España, Que en el 82 el papá de Arreguerta Menchú se refugió en la embajada española. Fueron como 60 cooperativistas, creo. Y... O 60, no estoy seguro. Y... Y los querían desalojar. Y la manera de desalojarlos fue ponerle candado a las puertas Y que alguien llegara con un lanzallamas y quemarlos. Y bueno, y por eso Guatemala... Bueno, España rompió relaciones con Guatemala no sé cuánto tiempo. Y hasta, no sé, 30 años después se está realizando un juicio Que me parece un poquito tarde. Pero bueno, pero creo que es importante que se produzca. Y no sé si esa noticia tenga mucho eco en España, ¿no? Porque finalmente, pues, una embajada es parte del territorio español. Sí, salió. Salió la semana pasada. Sí, la semana pasada. Yo salió la... Sí, la semana pasada yo me recuerdo que había una foto de Arreguerta Menchú Que iba a declarar o iba al juicio. Bueno, pues nada, daros las gracias a todos por haber estado aquí Y para invitaros también para mañana, que es la película cubana Menla, Menlazana, Menlazana, y eso. Pues, gracias. Muchísimas gracias. Gracias.